Y nos fuimos Buenas noches mi gente A ver como dice, como dice Toca, toca Y es que el amor que yo tengo Te lo di y no hay más Porque Dios hizo tan bella Que eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios hizo tan bella Que eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma, agua de mi vida Yo le entré a ti Si yo lo diré Pues por ti, mi amor Es que Dios me mandó para ti La vida, toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere Contigo amor Te respetan, nació para ti Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!